Bueno, vamos a empezar colocando un jamoncito. Tenemos que cerciorar siempre que quede fijo, que quede bien puestecito, como vemos vamos a cortar un jamoncito cebo de campo con su precinto verde de asisi, los jamoncitos ibéricos van catalogados por cuatro precintos diferentes, empezando por el 100% que es un jamoncito con precinto negro, 50 y 75 tienen un precinto rojo, eso estamos hablando de bellota, ya luego pasamos al cebo de campo que es precinto verde o al cebo que es precinto blanco, como vemos aquí en la foto.